Oiga, oiga rumiada Dígame este patrón, dígame este Siempre Sebastián Casar con Pópilo Pues yo no le si porque ya siento que me respuñan gatos al revés por dentro Le digo una cosa, le digo una cosa Medítalo, medítalo Y dice la entidad, si yo me lo medí me quedo justito Amorlo, hay otra canción, hay otra canción Y ahora sí, les que pasé por dentro Oiga, oiga, oiga Una canción, no sé cuál será, pero con una vieta Si me hace la canto y si no, se la aguantan Oiga, oiga, oiga ¿Vale? ¡Vamos al embarazo! ¡Hey, hey! ¡Caso! ¡Cantalla! Cuando vayas a Miami, ponte a navegar en yace, pa' que te pimpen los moscos, aunque aquí en Miami, Miami, Miami es bonito, desde pronto el avioncito, te quitaré un amorcito, me eches un corazoncito Miami, Miami es lindo, Miami, Miami es lindo, Miami, Miami es lindo, yo me quedo por aquí Yo quiero bailar con las señoras, yo quiero bailar con las señoras Gracias ¡Eso! ¡Que peguen! ¡Que peguen los palos! ¡Que peguen los palos! ¡Eso! 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 Episode 35 Mucho respeto bonito en Los Ángeles, California A mi lado por la Broadway yo me dije Un fundamento más tenso Esa ley de que separe Lo mejor que decir ¡No te dejes mi compadre! Los ángeles son muy lindos Los ángeles son muy lindos Los ángeles son muy lindos Yo me quedo por aquí Los ángeles son muy lindos Los ángeles son muy lindos Los ángeles son muy lindos Yo me quedo por aquí ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Siento las canciones Y te dejamos el paso de la libertad Yo, yo, yo quiero esa vez La alegría no termine Esta vida es muy bonita No dejes que te la ruine Chicago, Chicago es lindo Chicago, Chicago es lindo Chicago, Chicago es lindo Yo me quedo por aquí Chicago, Chicago es lindo Chicago, Chicago es lindo Chicago, Chicago es lindo Yo me quedo por aquí ¡Oye, oye, oye! Cuando me haces a Miami Conciana me caliente Y hace Para que te pique los rostros Que te guste los rostros Que te guste los rostros Que te guste los rostros ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Se acabó Y estaba ahí Sin esa canción Me la hicieron de largas Yo tenía estas botas Cueso como 7 kilos ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Siento que me lo voy ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! Quiero decirles que en Miami había un monito, mi hermano Dice que hay un cubano por la playa ¿Aquí lo vas a ir? ¡Este es ese! ¡Entre Miami, Venezuela ¡y Cuba! A ver cómo hablaba un cubano A ver cómo hablaba un cubano Y hubo una serie que lo que era. Dice que iba una muchacha que me nota así por la playa, allá en Miami. Y hubo un cubano atrás. Y entonces el cubano iba y decía, me gusta este país. 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 Se voltea la muchacha y le dice, y a mí que me importa que le guste este país. Y dice el cubano, no. Yo digo que me gustaba este país. Este país. Este país. ¡Gracias! Señor Eduardo, un gran aplauso para Julián Gallegos, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, quiero llamar. Quédese por favor. Quédese por favor. Quédese por favor. Ramón Aguiles, por favor. Muchas felicidades a los dos. Muchas felicidades. ¡Felicidades! 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 ¡Gallegos! ¡Si, largo! ¡Ya quieren dos cosas! ¡Uy, uy, uy, uy! por su exitosa carrera artística y también a la vez por ser el honor a Ramón Navidez por su exitosa carrera artística el aplauso para los dos gracias gracias